Para mí, los medios audiovisuales y concretamente la radiofonía es mi vida. Así es que pueden imaginarse que estoy en el sitio donde muchos quisieran estar y que me han otorgado a mí la confianza de poderles dirigir. Así es que estoy sumamente feliz. Es un orgullo, porque en primer lugar está uno dentro de su alma mater en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y está uno aportando un granito diariamente. Así describen su experiencia dentro de Radio Universidad de Costa Rica, su directora, Silvia Carbonell Vicente, y la coordinadora general de las radioemisoras de la UCR, Caterin Prado Goyenaga. Ellas, el resto del personal y el público en general, se reunieron en el concierto Una Aventura Radiofónica para celebrar el aniversario número 70 del medio de comunicación más antiguo de la Universidad de Costa Rica. La radio universitaria, que en ese momento se llamaba así, nace precisamente con la idea de transmitir un material de carácter académico y cultural. Y es por eso que la radio universitaria empieza dando música clásica. Esa música clásica y académica se ha ido manteniendo durante todos estos 70 años. Lo único que hemos hecho es añadirle a la programación jazz, por ejemplo, otros ritmos contemporáneos de música clásica también, pero con autores contemporáneos, nacionales, y también información, interpretación, opinión y debate. A Radio Universidad se le llamaba en sus inicios la voz de la manzana, porque su transmisión alcanzaba unas pocas cuadras. Pero ahora se extiende a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, llevando su contenido con un valor agregado a todos los hogares. Y esto es lo que se celebra en su 70 aniversario. Es todo un logro que una radio sobreviva, 70 años precisamente, ¿verdad? En todo este mundo tan digital que tenemos ahora. Y no solo eso, sino que llevamos, somos la única radio que lleva música académica, música que precisamente llena los sentidos de armonía, de gozo. Entonces, es una fiesta. No estamos solos. Radio Universidad tiene dos hermanas, Radio U y la 870 UCR. Entre los tres, ¿verdad?, damos una programación diferenciada, variada, pero muy integradora. Nuestro futuro, precisamente, es seguir mejorando la calidad de los productos y los materiales que le ofrecemos a nuestra audiencia. Ese es nuestro objetivo principal. A lo largo de estos 70 años, estudiantes y profesionales han encontrado un espacio en Radio Universidad para aprender y hacer lo que más les apasiona.